Ese día 2 de agosto recordamos el nacimiento y la vida de Simone Valere. Nació el 2 de agosto de 1921. Falleció el 11 de noviembre del año 2010. Simone Valere fue una actriz teatral, cinematográfica y televisiva francesa. Su nombre verdadero era Simone Janine Gandalf y nació en París, Francia. Con sus padres divorciados, ella pasó gran parte de su juventud en casa de su tía paterna. Formó en una escuela femenina del barrio Descartes, actual escuela Casanova. A los 17 años de edad actuó por primera vez en el cine. En 1942 debutó en el Theater Hebertad, en una pieza titulada Melville Rad, cuya acción transcurría en una población llamada Valeré. Ella adoptó este nombre como el suyo artístico. Después actuó en un Jean Filsabait, de André Haquette, en el Teatro des Baufets Parisiennes. Fue sobre todo una célebre actriz teatral, formando pareja artística con su esposo Jean Desailly, con el cual trabajó en la compañía fundada por Madeleine Renaud y Jean-Louis Berrault, antes de fundar una formación teatral propia. La discreta belleza, su encanto parisino y su fino sentido del humor no pasaron desapercibidos a los cineastas. Ella hizo su primera actuación en la gran pantalla a los 17 años de edad, y en 1941 estrenó cuatro películas. Annette Elatén Blount, de Gendrabil, Mancel Bonaparte, de Maurice Horner, La Dernière de Six, de George Lacombe, y Premier Randepool, de Henry de Coyne. Simone Valeré actuó en diferentes telefilmes de carácter dramático, entre ellos La Repetición Au L'Amour Pouigny, de 1958, y Maikret Elatén et Tétrat, de 1979. Simone Valeré falleció en Royneville, Francia, en el año 2010, en la residencia Les Jardins de Royneville, y fue enterrada junto a Deysil, en Berle Petit. Fue parte de la vida y la historia de Simone Valeré, recordando la fecha de su nacimiento este día 2 de agosto, para el cine, en la tele y Miki Andoni.